hola hola vamos a hacer un pastelito decorativo de spring vamos a utilizar una de esas casitas de abejita una cajita decorativa que tiene el dollar tree también vamos a utilizar unos accesorios que encontré que van a fin con el tema y vamos a utilizar esta cinta también del dollar tree fast and final una cartulina y lo que vamos a hacer es lo siguiente si no tienen la base para cake pues estoy utilizando un pedazo de foam y lo que voy a hacer es colocarle glue a toda la base y lo voltean de esta forma es muy fácil de hacer creo que ya se han visto unos vídeos anteriores en san valentín y si un fake cake y también hice lo mismo si puedes ir para atrás vas a encontrar un mismo tutorial pero de distinto modelo fast and final una cantidad de robo regular luego un poquito de pintura acrílica y que no les quede tan espeso ni tan aguado le ponen un poco de pasta arriba y después empiezan a decorarlo yo pensé con el blanco pero después le cambié los colores para hacerlo más llamativo voy a utilizar este panelito de abeja que encontré un pú decorativo que tenía en casa y ese es el resultado final es muy fácil de hacer pueden jugar con los colores y las formas espero les haya gustado cualquier cosa me visitan por instagram bye bye y